Salgado dejó la presidencia de la Corte Constitucional en febrero del año pasado. Es uno de los constitucionalistas más reconocidos del país. Fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora está en el libre ejercicio. Para iniciar un eventual juicio político al presidente Guillermo Lazo, la Corte Constitucional deberá emitir el dictamen de admisibilidad. ¿Cuál es su opinión sobre el informe parlamentario que recomienda el juicio político? Por eso yo califico de analfabetos constitucionales. Que desconocen las normas en lo más simple. Salgado señala que las causales que la oposición considera que el presidente ha incurrido por el caso Encuentro no tienen validez jurídica. Causales flojas, comisión por omisión, que contra el Estado, antes decían traición a la patria. No, no hay fundamento para que al presidente Lazo le quieran destituir. Lo que hay es un afán, un afán desmesurado, politiquero, porque esa no es la política correcta. Por esta razón señala que algunos bloques en la asamblea han retrocedido en la intención de avanzar con el juicio político. Estos asambleístas, en vez de haber apuntalado bien su juicio político, lo han hecho realmente pedazos. Ellos mismos lo han hecho y no saben ahora cómo salir adelante, quién va a tomar el enjuiciamiento. De llegar a la corte la solicitud, con base al informe de la comisión ocasional, no prosperaría según el expresidente de este organismo. Un juez constitucional razona, reflexiona, tiene que todo estar dentro de esa lógica jurídica para decir que no es procedente, no. Salgado pidió a los actores políticos bajar las tensiones y sujetarse a los principios constitucionales.